Desde Venezuela saludamos al periodista venezolano Andrés Cañizales, él tiene una licenciatura en comunicación social, maestría en ciencias políticas, con énfasis en relaciones internacionales y una maestría en historia de Venezuela, es profesor universitario. Licenciado Cañizales, muy buenos días, quisiéramos conocer cuál es la situación de Venezuela, siempre es intrigante, se habla de que Venezuela, como otros países con gobiernos considerados como totalitarios, manejan discrecionalmente la información, más allá de la incapacidad que muchos gobiernos exhiben en el manejo correcto de las estadísticas. Les saludamos y le escuchamos en la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias y de verdad me siento muy complacido de poder estar con ustedes, estuve en varias ocasiones de visita en Cuenca y guardo muy gratos recuerdos de esa ciudad. Hay algo que es importante comentarles, una precisión en relación con la información. En Venezuela, según el gobierno, hay 1.500 contagiados, pero solamente 14 fallecidos. Correcto, muy importante la aclaración. Cifras que se ponen en entredicho por parte de este informe de Human Rights Watch y también de la Universidad Job Hopkins. Dicen que no es materialmente posible que eso es lo que haya ocurrido, pero acá se conecta con el otro tema que usted introdujo, tiene que ver con el control de la información que hay en Venezuela. Venezuela, junto con China, son los dos únicos países donde se han detenido a médicos y a personal de salud que ha osado comentar lo que ocurre con el coronavirus. Incluso el caso más reciente, la semana pasada, de una joven médica que colocó en su estado de WhatsApp una crítica a la situación del hospital donde ella trabaja y inmediatamente fue llevada por la policía. Cosas como esa estamos viviendo, eso ha generado obviamente un clima de mucho temor entre el personal de salud en Venezuela y eso dificulta que podamos contrastar y tener como otra versión distinta a la que nos da el gobierno. Los hospitales están militarizados en Venezuela y por tanto tampoco los periodistas pueden ingresar, a los hospitales y tener una versión de primera mano con médicos o con el personal de salud. Hay entidades internacionales, sin embargo, que a través de los más distintos métodos, incluso a través de periodismo telemático, electrónico, realizan seguimiento de Venezuela y las apreciaciones que tienen es de que Venezuela tiene muchísimos más casos que los que se reportan. Así es. Es probable que estemos en Venezuela en una situación de una crisis oculta, lo cual, digamos, genera mucho temor entre personas que están informadas y que buscan información en otras fuentes, porque no sabemos a ciencia cierta cuántas personas están contagiadas realmente en Venezuela. Luego, digamos, hay una situación que prácticamente el país está a las puertas de una hambruna. Esto lo ha dicho el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Entonces, hemos estado en una cuarentena durante dos meses y medio, pero que fue una cuarentena muy particular porque los más pobres no tenían alimentos, no hubo ayuda del Estado para esos sectores más necesitados y esas personas tenían que salir diariamente a buscar comida, en muchos casos sin tener posibilidades de usar tapabocas, de tener guantes, de guardar ciertas medidas de seguridad. Un dato que probablemente es lo más revelador, la mitad de la población en Venezuela hoy en día no tiene agua potable continua. Entonces, es decir, se abre el grifo del agua y la mitad de la población no recibe agua. En una situación donde la recomendación fundamental es lavarse las manos, podrá imaginarse ustedes si la mayoría, la mitad de la población no tiene agua permanente, cómo puede llevar esa medida de higiene. Esos son señales de que probablemente estemos ante un hecho mucho mayor y que probablemente lo que está ocurriendo es que se estén diagnosticando, se estén rindiendo informes médicos, donde no se coloque que la causa de muerte es coronavirus, sino otras enfermedades y que tengamos un registro oculto de lo que está ocurriendo. Licenciado Cañizales, la situación en términos de salud pública de Venezuela venía preocupando ya desde hace muchísimo tiempo. Son comunes las fotografías que han mostrado hospitales devastados, con personas recibiendo primeros auxilios o esperando en salas, incluso sin una silla para sentarse acostados en el suelo y situaciones como estas. Sabemos que hay mucha desinformación también sobre Venezuela, pues hay sistemas de propaganda de lado y lado, de quienes están en contra de Maduro y del propio gobierno de Nicolás Maduro, pero lo que es innegable es que hay una crisis económica, posiblemente una de las más graves entre todos los países del mundo en Venezuela, y esto afecta a todas las actividades. En el marco de la pandemia se genera un problema adicional. Usted ha hablado ya de la hambruna, pero está también la morbilidad, la decisión a veces voluntaria de muchas personas de no acudir a las casas de salud para tratarse de otras enfermedades que poco o nada tienen que ver con la COVID-19, por el temor de contagio, y esto ha generado también muchísimas muertes indirectas por la COVID-19, por otro tipo de enfermedades. ¿Cómo se encuentra la situación hospitalaria en Venezuela en este tema? La salud pública en general, la atención en sus hospitales públicos. Este es un punto bien importante, lo que usted ha mencionado. Efectivamente Venezuela tiene un sistema de salud pública que está, no me cabe otra palabra, está destruido. Ha habido algunos trabajos fotográficos que han hecho prestigiosos medios, como el New York Times, por ejemplo, hace muy pocas semanas, donde nos mostró la historia de varias parturientas en hospitales de Venezuela y sencillamente son imágenes devastadoras de la situación dramática en la que los pacientes, en la que los médicos tienen que trabajar. Fíjese que hace pocos días, por ejemplo, en varios hospitales de un estado que es un estado central del país, que se llama Carabobo, un estado que fue potencia industrial en otra época, sencillamente el personal de salud de tres hospitales públicos decidió no trabajar porque sencillamente no tenían ni agua para lavarse las manos dentro de los hospitales. Estamos enfrentando esa situación, tal como usted señala, pues eso genera entre muchos venezolanos el temor de acudir a un centro de salud en este contexto donde todavía tenemos mucho temor sobre el contagio del coronavirus, donde en realidad sabemos poco sobre cómo es ese contagio y por tanto acercarse hoy a un centro de salud que ya está destruido, que ya no funciona y donde además hay personas que pueden estar potencialmente contagiadas de coronavirus, pues ha generado mucho miedo en la población. Hay muchos venezolanos efectivamente que presentando problemas de salud sencillamente tratan de permanecer en sus casas consultando algún médico de cabecera, pero para evitarse el riesgo que hoy implica en Venezuela acudir a un centro médico público. ¿Qué ha sucedido mientras tanto con la diáspora venezolana? Con muchos programas de ayuda en diversos países, Ecuador ha sido bastante abierto con respecto a los venezolanos, así se han aplicado procedimientos por parte de los gobiernos incluso para regularizarlos, pero también como en todo país existe xenofobia, hay rechazo y a partir de la emergencia nacional por la COVID-19 son ciudadanos que se encuentran en una situación sumamente vulnerable. Es común observar en la ciudad de Cuenca y en otras ciudades del país venezolanos ganándose unos pocos centavos o dólares para su subsistencia diaria, vendiendo limones, aún dando servicio de limpieza de parabrisas, etcétera, situaciones muy dolorosas. Esto ha generado un nuevo fenómeno. Muchos venezolanos optaron y lo hicieron masivamente desde Ecuador por regresar a Venezuela. Pero allá se han encontrado con una situación similar a esas del yunque y el martillo. Entendemos que no han tenido muchos de ellos una buena recepción, no han sido bienvenidos. Con estupor veíamos un tuit que lo había colgado en la red de David Smolansky, un venezolano, en el cual publicaba un vídeo, que lo vamos a tratar de observar conjuntamente con nuestros oyentes y usted, en el cual nada menos que el secretario general de gobierno de Venezuela, Lisandro Cabello, no calificaba como armas biológicas a venezolanos que intentaban regresar, en muchos casos, por el sistema de comunicación de caminar o comunicándose en forma precaria, llegando después de una serie de peripecias hasta la frontera venezolana, eran calificados como armas biológicas, tratando de conectarnos a ellos con una supuesta intención del gobierno de Colombia de atacar a Venezuela a través del envío de personas contagiadas con la COVID-19. Conozcamos la filmación que venía en este espeluznante vídeo y quisiéramos a continuación confirmar con usted si es que esto tiene asidero o es parte de estas lamentables noticias falsas o fake news tan utilizadas actualmente en el mundo. Nosotros hemos decidido, y así lo informo, por instrucción del señor presidente, el gobernador, de que toda persona que pase de Colombia a Venezuela, incumpliendo la ley, y cuando me refiero a la ley, me refiero a la ley de inmigración, de interés de un país, nosotros lo vamos a colocar en una celda bajo cuarentena, pero con un proceso del Ministerio Público. Explico, toda persona que viole el sistema migratorio, como le establece la ley, así como lo hace en los Estados Unidos cuando por México se quiere ingresar, ¿no? Así como lo hace en Colombia, cuando el gobernador quiere ingresar, nosotros lo vamos a poner en cuarentena, pero en una celda, porque es un delito la violación del proceso migratorio, pero además es un arma biológica. Y reitero, nosotros estamos convencidos que hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia. Eso nos obliga a que nosotros estemos muy alertas en este proceso. Y cualquier persona, reitero, que a nosotros nos llame un vecino, como nos está llamando, a decirnos, aquí estoy en el parroquio Francisco Eugenio Gustaván, o aquí estoy en la Chiquiquirá, o aquí estoy en la Cañada, o aquí estoy en Rosada, y aquí llegó un señor que se fue para Colombia y no pasó por los procesos migratorios, los iremos a buscar, los pondremos en cuarentena, pero en una celda, por violación al sistema que tiene que ver con la ley migratoria. Declaraciones supuestamente de Lisandro Cabello, secretario general de gobierno, los califica como armas biológicas a los venezolanos que intentan ingresar desde Colombia. De acuerdo con la experiencia que hemos vivido en Ecuador, muchos venezolanos, una mayoría pensaríamos, emigraron de Venezuela en situaciones extraoficiales, sin la debida documentación. Aquí en Ecuador han tenido que realizarse una serie de gestiones por parte del gobierno para certificar incluso la identidad de muchísimos venezolanos y sin documentos venezolanos de por medio, sin visas de hecho para poder retornar a su país, reciben este mensaje supuestamente de un alto funcionario de gobierno. ¿Qué tanta veracidad tiene esto, licenciado Callizales? Bueno, fíjate que con el tema de los migrantes venezolanos estamos en una situación realmente preocupante porque finalmente lo que se demuestra es la poca humanidad de quienes gobiernan Venezuela. Es decir, el gobierno que está en Venezuela dice que quiere y que apoya al pueblo, pero que en realidad, digamos, ha sido poco solidario, poco humanitario con los venezolanos. En primer lugar, tuvimos en Venezuela en los últimos años una migración masiva de venezolanos saliendo de Venezuela hacia los países vecinos. Como usted bien lo ha señalado, pues se trata de venezolanos que sencillamente en muchos casos estaban huyendo de una situación dramática en Venezuela. Eso hizo que, y además sin contar con pasaportes, sin tener documentos de identidad, la gente se iba con lo que tenía y lo que podía transportar. En una situación donde además Venezuela fue la que durante mucho tiempo cerró la frontera con Colombia para impedir que hubiese tránsito automotor, que era lo usual en el pasado. Eso hizo todas estas imágenes dramáticas que vimos durante los últimos tres años de venezolanos cargando un morral, alguna maleta en la mano y atravesando, digamos, a pie Colombia, luego siguiendo Ecuador, Perú, Chile, Argentina, etc. Tenemos eso como una primera foto. ¿Qué decía el gobierno en ese momento? Que esas personas primero negó la existencia de la migración, dijo que eso era una cosa falsa, que en realidad no había tal migración. Y hoy cuando muchos de esos venezolanos, debido a la situación de la pandemia y de cómo eso ha impactado la actividad económica en lo que fueron sus países, receptores, muchos de esos venezolanos optan por regresar a Venezuela y no porque las cosas en Venezuela estén mejor, sino porque sencillamente en Venezuela encuentran algún tipo de soporte familiar, algún tipo de cobijo familiar, y por eso deciden volver, pues nos encontramos con declaraciones de este tipo como la dada por el señor Lisandro Cabello. Él efectivamente es el secretario de gobierno del Estado Zulia, el Estado Zulia es fronterizo con Colombia, y sencillamente pues no hay interés, no hay una política humanitaria de recibir a las personas necesitadas que están volviendo al país, sino inscribir ese retorno dentro de la guerra, de la pugnacidad verbal que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Colombia. Eso realmente es una cosa inaudita que se catalogue en a seres humanos de armas biológicas, cuando en realidad lo que estamos viendo son venezolanos necesitados, urgidos de protección del Estado y de una atención del Estado en Venezuela. Coméntenos finalmente sobre la situación política en Venezuela. Juan Guaidó se vio opacado en su imagen a nivel internacional por este oscuro incidente en el cual mercenarios norteamericanos en una supuesta conspiración con representantes del gobierno, pues así se lo considera, y es reconocido por muchos países en el mundo, Juan Guaidó se dio una acción fracasada que aparentemente intentaba desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Juan Guaidó en este fin de semana ha denunciado el secuestro de un nuevo miembro de su equipo de trabajo y responsabiliza por esto al gobierno venezolano. ¿Cómo se encuentra esta situación y cuál es el futuro de Juan Guaidó? Es una pregunta muy pertinente. De hecho, en Venezuela varios analistas, varios estudiosos nos hemos estado preguntando si ya, digamos, de alguna manera se ha cerrado el tiempo, si a Juan Guaidó se le ha acabado su tiempo. Esto tiene que ver con dos cosas. Uno, ya desde el año pasado Juan Guaidó estuvo prometiendo un cambio político que parecía en un momento, parecía un cambio inminente. Al no ocurrir esto, pues eso ha significado una frustración para muchos venezolanos. Y luego, en este año y en las últimas semanas, ha estado opacado, la figura de Guaidó ha estado envuelta en este escándalo político de esa, bueno, de operación. En realidad, yo lo catalogaría de aventura de un grupo de personas, querer generar una invasión marítima en Venezuela. Parece realmente algo caricaturesco. Uno guarda respeto porque fallecieron personas en esos hechos, pero desde un punto de vista político, desde un punto de vista estratégico, aquello no tiene ni pie ni cabeza. Todo apunta hoy a que el gobierno infiltró esa llamada Operación Gedeón, a que supo con antelación lo que estaba ocurriendo y a que generó una serie de condiciones para que esto envolviera de alguna manera a Juan Guaidó. Con esto no estoy esculpando a Guaidó y a su entorno. Solamente digo que, de alguna manera, y es lamentable que haya ocurrido, en Venezuela se impuso la agenda del chavismo, que más que demostrar sus logros, apunta por destruir al adversario. Y creo que han tenido éxito. Es decir, uno lo que observa hoy en día es que la figura de Guaidó, que era una figura que podía encarnar la esperanza del cambio, ha sido destruida, ha sido, digamos, socavada. Y estamos en un momento, creo yo, muy poco esperanzador en Venezuela, porque la crisis, como hemos venido hablando, la crisis económica, sigue en alza, sigue de forma muy dramática la crisis humanitaria, estamos a las puertas de una hambruna, el coronavirus probablemente sea mucho peor de lo que nos dicen las autoridades, y, ante todo eso, la sociedad está huérfana, sin un liderazgo político democrático que pueda transmitirle una voz de esperanza y una estrategia a seguir para lograr un cambio por vía democrática en Venezuela. En Ecuador nos encontramos en una encursijada muy difícil. Muchos ecuatorianos hablamos coloquialmente de que el país ha tocado fondo, pero cuando miramos a Venezuela sabemos que hay muchísimo camino aún por recorrer en términos de desgracias, de vivencias de lo más complejas que son las que ha vivido y está viviendo el pueblo venezolano. ¿Cuál es, finalmente, ya para terminar este interesante diálogo, licenciado Cañizales, su visión sobre el futuro mediato y el largo plazo de Venezuela? ¿Qué es lo que piensa usted va a pasar en este país que tanto sufrimiento ha tenido en los últimos años? Pues, viviendo en Venezuela y tratando de ser lo más objetivo, aun cuando parte de todo esto que yo estoy comentando, también me afecta a mí como ciudadano, como persona que vive aquí, y que también está conectada con el dolor y el sufrimiento que observamos en cada esquina en Venezuela. Tratando de ponerle una dosis de análisis a esto, creo que no veo yo señales de que en el corto o incluso el mediano plazo en Venezuela pueda haber un cambio. Esto que usted ha comentado de tocar fondo, precisamente, la semana pasada yo escribía un artículo donde me preguntaba, ¿estaremos tocando fondo en Venezuela? Lamentablemente la respuesta es que no. Todavía hay una combinación, digamos, de un gobierno que de alguna manera ha destruido, o de muchas maneras ha destruido a este país, pero las respuestas políticas de cambio en un ámbito democrático no terminan de consolidarse, no terminan de cuajar. Es muy probable, es muy probable y es lamentable que en los próximos meses en Venezuela tengamos una crisis agudizada, se está implementando a partir de hoy, por ejemplo, un aumento importante del precio de la gasolina, eso va a tener impactos en toda la cadena de distribución de alimentos, del transporte, etcétera, y eso aumentará la de por sí alta inflación que vivimos. Y no hay señales, lamentablemente, del gobierno de querer proteger a los más débiles, de querer apoyar a la población más necesitada en Venezuela. Todo esto nos lleva a sostener que vamos a vivir todavía un periodo en el corto, y creo yo que en el mediano plazo, mucho más difícil. Te guardo la esperanza de que, de alguna manera, lo que vengo observando, no tanto en los actores políticos, sino en la sociedad civil, en las ONGs, fundaciones, organizaciones que hoy en día están activadas en Venezuela, esa fuerza, de alguna manera, logre consolidarse y empujar al liderazgo político hacia un cambio, pero lo veo más como un proyecto a largo plazo. ¿Qué tan complicado está sobrevivir en Venezuela? Cuéntenos un poquito de su situación personal del día a día. Fíjese, mi caso no es uno de los casos más dramáticos. Yo, de alguna manera, hago diversos proyectos, participo de varias iniciativas que tienen financiamiento internacional, hago colaboraciones periodísticas con medios internacionales, y eso me permite tener hoy un ingreso en dólares. Eso me permite, de alguna manera, no sufrir los problemas básicos de acceder, por ejemplo, a alimentos, pero padezco todos los otros problemas que padecen todos los venezolanos. Por ejemplo, en mi casa tenemos ya prácticamente más de medio año sin gas doméstico. El servicio de gas doméstico en Venezuela sencillamente colapsó luego de que fue tomado por el Estado. Eso nos ha hecho, en nuestra familia, cocinar, nos ha llevado a cocinar con una hornilla eléctrica, pero resulta que la luz se va con frecuencia. En mi casa, por ejemplo, la energía eléctrica se va a unas 5 o 6 horas diarias. Y debo decir que no soy de los más afectados. Hay amigos que viven, por ejemplo, en los estados fronterizos, que están 12 horas, 18 horas diarias sin energía eléctrica. El tema del agua también es muy recurrente en la urbanización, en la zona donde yo vivo. Solamente nos llega agua una vez por semana. Tenemos que recoger agua en tanques para poder día a día distribuir el agua. Todo eso es parte, digamos, de esa cotidianidad que se ha hecho realmente cuesta arriba. La vida del venezolano hoy, para todos los sectores sociales, es una vida llena de dificultades. Una vida en la vida diaria está llena de pequeñas adversidades. Bien. Muchísimas gracias y reciba nuestra solidaridad personal hacia usted, Andrés, y hacia el pueblo venezolano. Muchas gracias por habernos atendido. Andrés Cañizales, habíamos señalado, es un periodista con varias especializaciones. Tiene un Ph.D., además de ciencias políticas, por la Universidad Simón Bolívar. Y nos ha atendido relatándonos algo de lo que sucede allá en Venezuela. Una situación realmente extrema, sin gas doméstico, con la gasolina a precios ahora inalcanzables, luego de absurdos subsidios que se mantenían allí. Ausencia de servicios básicos como electricidad, agua potable, escasez de alimentos. Prevé Venezuela una hambruna adicionalmente a todos los problemas compartidos y generales de la COVID-19. ¡Gracias!